El E. Mucalcalde, el E. Mucalcalde, el E. Mucalcalde, el E. Mucalcalde y el E. Mucalcalde. Se llama la salida, que le hagan a tu hogar, que le hagan a tu hogar, que le hagan a tu hogar. ...y de consecuente, porque nuestro alcalde en el mundo increíble y consecuente, o cuando era maestro, no quedó nada, no solo fuente. Que el alcalde en chagueta y bien peinado en la precesión... ...lo que viento se llegó.